La primera asignación que es una primera conversación Dice que se va a usar las ideas para conversar Pero tiene algo en particular esta asignación o esta primera conversación Se tiene que vencer una objeción común en el territorio Vamos a prestar mucha atención a nuestra hermana Regina Y a nuestra hermana D. Ruiz que van a dar esta asignación Hola tía, ¿cómo sigue mi primo mollito? Hola sobrina, ¿qué crees que mollito sigue malito? Aún tiene poquita fiebre Fíjate tía que en la Biblia Dios nos promete que pronto viviremos en un mundo donde no hay enfermedad Como dice Apocalipsis 21, 3 y 4 Ah, ya sé por dónde vas Como tú eres testigo de Jehová, vas a querer predicarme y tú sabes que yo soy católica Bueno tía, lo importante es que crees en Dios De hecho, ¿sabías que Dios escucha nuestras oraciones? Mira lo que dice Salmos 65, 2 A ti el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase ¿Notaste tía? ¿Quiénes podemos orar a Dios? Sí pues ahí menciona que gente de toda clase Sí tía, y él escucha las oraciones, por lo tanto podemos estar seguros que con cariño Dios nos escucha Ah, está muy bien sobrina, pero me tengo que ir porque mollito ya despertó Pero me gustó mucho lo que me dijiste Sí está bien tía, si quieres te marco pasado mañana para ver cómo sigue mi primo Y platicamos de las cosas que podemos orar Te parece muy bien Hasta luego Hasta luego También les queremos enriquecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!